Llegamos 15 minutos y seguimos vivos Madre mía, aquí voy a hacer un videojuego Sobrevive si puedes En las calles de Nueva Delhi, mira los cables Intervino un tornillo Tras chusas del restaurant Madre mías Más allá Bueno, en la parte de atrás, vaya atasco. Mira, este nos adelantó por la derecha. Chau, tamo. Ay, 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 ay. ¿Cuáles son estos? Mira. Yo salgo. Mira para ahí. ¡Buah!